Claro, mira, es un evento que se realizará en Aguascalientes el próximo 8 y 9 de septiembre. La temática es precisamente sobre auditoría y contabilidad gubernamental. Es un foro regional donde asistirán expositores a nivel nacional y la intención es darlo a conocer porque asistirán participantes de toda la región. A Aguascalientes forma parte de la región centro-occidente, en la cual se agrupan 14 colegios que están ubicados en las ciudades de Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Zamora, Morelia, Las Truchas, Nayarit. En Guanajuato hay Celaya, Salamanca, Irapuato. En realidad somos 14 colegios que integramos la región y son principalmente quienes asistirán a este evento. Bueno, el objetivo de este foro, como bien comentaba el presidente, es dar a conocer a todos los participantes la importancia que tiene la contabilidad gubernamental. Es una rama prácticamente nueva, es una rama en la cual todos los ciudadanos tenemos que estar interesados en ella, ya que es donde nos vamos a entender cómo se manejan las finanzas del Estado, el poder ver la importancia. Nuestro foro tiene por objeto, o bueno, tiene el nombre de la fiscalización, que es una herramienta clave en la gobernanza. Entonces, creo que es ahí el punto clave que tenemos, ¿no? El entender, el poder saber y conocer e interesarnos sobre este tema. La intención, y lo esperamos, es una afluencia de 400 personas, vienen de toda la región, inclusive de Aguascalientes. Tanto puede participar o está dirigido a los tres niveles, desde nivel municipal, estatal y federal. La realidad los temas de contabilidad gubernamental alcanzan a las tres esferas de gobierno. Bueno, en la contabilidad gubernamental, yo creo que muchas veces estamos hablando de meramente registros, pero la fiscalización va más allá. La fiscalización va a esa revisión en que estamos haciendo en el actuar de todos los servidores públicos o de todos los entes públicos. Como bien comentaba también Ray, bueno, nuestro objetivo es también que los estudiantes vengan a esto y conozcan un poco de ellos. El tema principal, como lo comentaba la contadora Maely, es sobre la fiscalización como una herramienta para una buena gobernanza. Los temas radican principalmente sobre la fiscalización, los temas de anticorrupción. Precisamente asiste Eduardo Bojorges, quien es el presidente nacional de Transparencia Internacional, encargado en México, sobre el tema de transparencia. Va a existir un panel entre auditores externos que son los encargados de realizar las auditorías al ejercicio del gasto. La maestra Indira, quien es la encargada de la fiscalización en el estado de Colima y pues diferentes actores. Acudirá y cerrará el evento la contadora Ludivina Leija, quien actualmente es la vicepresidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la práctica de contabilidad gubernamental. ¿No es difícil la transparencia en estos tiempos? Sí, justamente es un tema muy complicado. Entendemos que ahora con el nuevo gobierno lo que están tratando es justamente de hacer lo contrario, no transparentar el ejercicio de los gastos. Meten los contratos con un tema de seguridad para no hacerlos públicos. Sin embargo, eso es lo que nosotros decimos, oye, la transparencia en el ejercicio es una herramienta para una buena gobernanza, que todos se enteren en qué se está gastando el dinero. Evitar la corrupción, ir en contra de todas las malas prácticas, de eso es lo que se trata en nuestro foro. ¿Cómo podemos ser más eficientes en el tema del ejercicio de los gastos si somos más transparentes? Ok, bueno, creo que hay toda una estructura de leyes, hay todo un proceso en el cual los servidores públicos tienen que dar ese seguimiento, es decir, y priorizar cuáles son los gastos. Y nosotros como ciudadanos, es un derecho, o sea, lo tenemos en la Constitución, ese derecho básico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Que como ciudadanos, exigir al gobierno que nos rinda cuentas, exigir cada periodista, periódicamente, trimestralmente, mensualmente, anualmente, y decirle al gobierno, ¿sabes qué no me parece? Para eso hay esta rama, ¿no? La rama de contabilidad gubernamental, para que sea un idioma común para todos. Como profesionales de la contabilidad, es lo que buscamos, ¿sí? Que sean transparentes los gastos y que se puedan tomar decisiones y poder identificar quién es más o menos eficiente con los mismos recursos. Sabemos que, bueno, pues hay diferentes necesidades, pues más o menos el país, pues lleva un mismo rumbo. Entonces sabemos quién realiza más o quién realiza menos, de acuerdo a su eficiencia de los gastos. ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Quién puede participar? ¿Es libre o es solamente para las personas colegiadas? No, es un evento abierto al público en general. Todas aquellas personas que estén interesadas en este tema sobre la fiscalización, la transparencia de las cuentas, está invitado. El evento es organizado por el Colegio de Contadores Públicos, sin embargo, es abierto al público en general. Quien esté interesado estará en las redes sociales, lo pueden buscar como Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes y aparecerá el temario en específico, el lugar en donde se celebrará, que será en la sala de conciertos ahí en Tres Centurias, el costo que hay para el público en general. Obviamente, pues, quienes son socios tienen una cuota preferencial, pero es abierto al público. 8 o 9 de septiembre. Abierto al público de toda la región, no solamente a los felices. De toda la región. Que ojalá y todos nos interesemos en estos temas tan importantes en estos tiempos, ¿sí? Y no dejar que solamente el gobierno o solamente aquellas personas que están al frente sean los que decidan, sino que los ciudadanos nos interesemos en el tema, tomemos partido y podamos opinar.